Si hay algo en esta vida Que va a sobrar Es la gente envidiosa Me quieren callar Porque ven que vamos avanzando Y ellos se quedaron En donde los dejamos Y has demasiado y me contaron Solo hablas mal de mí Luego preguntas que por qué la gente nunca cree en ti En vez de hablar, en vez de odiar Mejor me puse a escribir Pues para nada a mí me pagan Si hay algo que decir Si se vale ser humilde Nunca paro que critiquen a mí Nadie me obliga Aunque traigo en la razón Hoy las cosas han cambiado Ve, pregúntale a tu hermano Si yo ando relajado, preocupado O eso Supuestamente trae negocios, trae dinero La verdad es puro cuento Lo sabrán escuchando esta canción Yo nunca le he copiado a nadie Mucho menos a ese vale Lo opinan, pues me vale No tengo problemas Si hay algo en esta vida Que va a sobrar Es la gente envidiosa Me quieren callar Porque ven que vamos avanzando Y ellos se quedaron En donde los dejamos Lo que dice no me importa Para nada La manada alterada Se agarra la parranda Con guitarras bien tumbadas Desde noche, madrugada Hasta mañana, la palabra Yo con cholo Sigo todo monotono Pero escucharé Como floto por los tonos Así somos Somos compas Somos cholos Con los ojos todos rojos Si hay billetes en caliente Le caemos bien placosos Ojo Mijo, tome nota Los que dicen ser tus compas Te maldicen Se hacen contra Cuenta, chismes Dicen cosas Que a mí nunca me importa Lo que busco es detalles Si no te gusta Pues caile Estamos firmes Tengo escuela De las calles Si hay algo en esta vida Que va a sobrar Es la gente envidiosa Me quieren callar Porque ven que vamos avanzando Y ellos se quedaron En donde los dejamos En donde los dejamos